En fin, entonces, en ese momento, que es ese momento en el que uno piensa que además de leer puede escribir, entre di que aprendiendo a leer y escribir bien, sabiendo el oficio, nuestra maravillosa lengua española es el paisaje que nos lee y nos escribe, que nos deja trascender lo inmediato sin abandonarlo y que nos lleva a escribir libros y a vender cientos de miles de ejemplares o ninguno, sin que el milagro de escribir cambie o desaparezca. Cada uno es lo que es y somos lo que somos por lo que tantos han creado. Y aquel niño de un pueblo de Teruel que a los tres años aprendió el AIU, hoy está aquí en la capital haciendo el pregón del día del libro. Cabe mayor honor. Muchas gracias.